Hola amigos, YouTube cada día se vuelve más como una rosa de Guadalupe moderna Siempre hay un desmadre con las parejas, que si se insultan, que si se pelean, relaciones tóxicas, perros secuestrados, etc. En el capítulo de La Rosa de hoy veremos el caso de Juan de Dios Pantoja y de Kimberly Loaiza Y les diré el por qué creo que prepararon este drama o en todo caso aprovecharon la explosión de lo de Juan para hacer un negocio redondo Quiero pedirte que por favor te quedes hasta el final del video para que puedas entender perfectamente mi punto de vista Vamos a empezar repasando lo que pasó Para los que no están enterados de esto, Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza son dos youtubers super famosos de habla hispana Juan tiene hasta la fecha 20 millones de suscriptores y Kimberly tiene casi 23 Estos youtubers están juntos hace un huevo, pero su relación es tan cambiante que parece una partida de ludo Parece que se paran en las mañanas, tiran los dados y deciden en qué peo se van a meter hoy Bueno, total que Juan y Kimberly se han casado y separado como 15 veces O sea, parece que su vida la escribe en TV Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza short, prácticamente Bueno, esa vaina no pega ni con pega loca Sucede que el anime slash serie slash novela slash película Dio un giro inesperado cuando se filtraron una serie de videos no por de Juan de Dios Pantoja O sea, el tipo aparecía así grabándose y tal y con una de sus fans Ya verás tú haciéndose el machito Y hasta allí, bueno, todo entre lo que cabe normal O sea, es la típica historia del youtuber famoso culión que no piensa nada Pero es que cada vez que terminan, Juan y Kimberly crecen increíblemente en vistas Es decir, que hacen dinerito Entre el 2016 y 2017 Juan y Kimberly terminan Y es cuando empieza una serie de videos Que si 24 horas con mi ex 24 horas en una isla con mi ex 72 horas con mi ex última parte 72 horas con mi ex increíble lo pasamos Y cada uno tiene una cantidad de visitas exorbitantes 44 millones 25 millones 22 millones 22 millones Otra vez 30 millones Entre los videos está también uno que dice Regresamos toda nuestra historia de amor Con pruebas entre paréntesis O sea, como si tuviesen que dar pruebas de su amor O sea, amo a Kimberly y aquí están las pruebas Y es que combinando todas las visitas Solamente del canal de Juan de Dios Pantoja Con el tema de mi ex Tenemos más de 300 millones de visitas O sea, al ojo Eso tiene que ser entre 200 y 300 mil dólares Y si entramos actualmente en el canal de Juan Podremos ver, bueno, que sus videos tienen Con suerte, o sea, con mucho éxito 12 millones de visitas Y el resto tiene entre 2.5 y 6 millones Que en realidad ya es bastante Sin embargo, eso apenas es un 25% De las visitas que tenían aquellos videos Sospechoso, ¿no? Pero esto por sí solo No es prueba de que estén actuando O sea, no tiene peso por sí solo Pero las cosas cambian Viendo el video de la youtuber De simplemente Ivy O sea, esta youtuber menciona que, bueno Vio un video no por de un youtuber Y cuando lo describe Bueno, o sea A buen entendedor Pocas palabras Una vez llegó a la oficina de Badabun Diciendo y mostrando un video Donde filmó A una de sus seguidoras Verdad, es que está muy fuerte Donde filmó a una de sus seguidoras Teniendo sexo con él Específicamente La chica haciéndole sexo a la ley Y él traía Era como una toma Como así Como de arriba hacia abajo Que él le tomó Mmmmm Un miembro de Badabun, ¿no? O sea, es que está claro ¿Cómo es posible Que Juan, o sea, le haya estado mostrando Los videos A todo el mundo O sea, a todo el mundo Porque mostrarlo en Badabun Debe ser, o sea El chisme del siglo O sea, ¿cómo es que ese video Se lo mostraba A todas las personas de Badabun? O sea, y se reía y tal Y Kimberly no lo sabía Esto fue en el 2018, señores Ahora les voy a decir lo que yo creo Lo que yo creo Es que de verdad Se filtraron los videos de Juan Pero ¿Quién ya sabía De la existencia de estos videos? Así que entre los dos Se les ocurrió la gran idea De, bueno, ¿sabes qué? Aprovechamos esto Nos separamos Volvemos a tener 20, 30 millones de visitas Y aquí nos forramos un poquito Bueno, aprovechando que YouTube Por el tema de la cuarentena No está dando los ingresos Que daba antes Es decir, hay menos anunciantes Y se está ganando menos dinero Y ahora empieza la serie De 24 horas con mi ex 36 horas con mi ex Adicionalmente Ivy dice en su video Que Juan maltrataba a Kim O sea, quizás Kimberly está siendo obligada A ser parte de este show No lo sé Pero ahora vamos a ver Las historias de Juan y Kim Bueno, para darles Una oportunidad De que se defiendan ellos mismos De una mala forma No sé cómo decirlo Pues normal Pues como soy un humano Y siento, tengo sentimientos No sé si piensan Muchos que no tengo sentimientos Pero Pero nada He leído muchas suposiciones Que hace la gente Y me duele De verdad que Siempre se toman el tiempo O más bien Siempre se toman Siempre se toman el atrevimiento De asegurar cosas Que no saben Que no Que no se imaginan Realmente O sea Me di cuenta que Empezaron a sacar conclusiones Debido a que yo subí unas historias De la casa donde estoy yo Bueno, no, no, no Yo, mi familia Así como diciendo Que quiere mostrar Que quiere esto Y yo siempre muestro Simplemente quería volver A subir historias Porque tenía muchos días Para abajo Y ahora Pues quería subir historias De nuevo Quería grabar Como siempre lo he hecho O sea Siempre les muestro Hasta la comida Que estoy comiendo Cuando voy a un lugar nuevo Les muestro Como se ve la vista Les muestro cosas Pero luego empiezan A hacerse los Los malentendidos Juan está preocupado Porque la gente No es tonta Le han estado escribiendo Que están mintiendo Que quieren hacer Los videos de 89 horas Con mi ex en la cama Emoticono de fueguito Pásalo más hot Y bueno Él dice que no Pues que no tiene pruebas Pero tampoco dudas Y ahora Kimberly En sus historias Sube que si videos Con su hija Que si videos Cocinando O sea Todo normal Excepción De un detalle Vamos a ver Si lo logran ver Vieron algo extraño Kimberly Tiene un anillo Y se ve como una necesidad De mostrarlo mucho O sea Lo muestra como 7 veces Ahora Ustedes dirán Bueno Alexis Pero es un anillo Nada más Pues no Este es un anillo Que le regaló Juan a Kimberly Bueno Cuando le pidió Que se volviese A casar con él Por séptima Octava vez O sea Ya ni me acuerdo Cuántas veces se casaron En mi opinión Lo del anillo Es solo para que Bueno Su fandom La gente siga soñando Con verlos juntos De nuevo O sea Que no digan Esto se acabó Nos le tiramos encima A Kimberly O a Juan Y luego de que Juan está engañando A Kimberly Con sus fans O sea No sé No entiendo No encaja Que esté utilizando El anillo de compromiso O sea No tiene sentido Bueno Y yo tengo dos cosas Que pueden pasar A partir de ahora Una Es que Empiezan los videos De 24 36 horas Con mi ex Se hacen un montón De dinero Y luego Vuelven a estar juntos Y se siguen haciendo Un montón de dinero Eso puede pasar Y la segunda Es que La primera vez Que terminaron Hayan terminado Definitivo Pero bueno Volvieron a estar juntos Para hacer un poco De contenido juntos Y lo vieron Como un negocio O sea Hay videos Donde Juan de Dios Pantoja Besa a una chica En la cara De Kimberly O sea Es que no tiene sentido No tiene sentido Bueno pues Ahora Terminaron Juan de Dios Pantoja Y Kimberly Lo hizo Bueno Hasta que aparezca La Rosa de Guadalupe Y vuelvan a estar juntos De repente Así como Arte de Magia Entonces se volverán A casar Se volverán A separar Hablan los mismos videos El ciclo Continuará Por el resto De los días Amén Bueno amigos Eso ha sido todo Por el día de hoy Déjame saber abajo En los comentarios Cuál es tu opinión Acerca de Kim Y Juan Quiero saber tu opinión Recuerda que bueno Acá en este canal Doy mi opinión Desde mi perspectiva No significa que sea Lo que pasa en la vida real Sin embargo Ya les digo yo Que estoy convencido De que esto O es así O va por esos heels Ahí lo dejo Si te ha gustado el video Por favor Deja el like Y compártelo Con tus amigos Para llegar a más personas Estamos creciendo Por favor Suscríbete a este canal Y nos vemos La próxima semana Con un video nuevo Adiós